En esta cuarta parte, esta es la cuarta, ¿verdad? Sí. En este cuarto segmento, yo quiero llamar la atención sobre cómo estos tipos de los laboratorios de propaganda, por una parte, están gritando desesperados para que sigan, yo sí sigo a Maduro, no más, yo sigo a Maduro, hashtag, numeral, yo sigo a Maduro, ya saben, ¿no? Porque Maduro se está quejando que el algoritmo lo está persiguiendo y lo está matando, el algoritmo. Ah, Silita, mira, vi como una sombra por allá, ese es el algoritmo, ahí se me cayó el puente ritmo. Dios santo, bendito, bueno, este, ya va, ya va, yo digo que me dio risa imaginarme la escena que acabo de recrear, me dio mucha risa, pero bueno, no sé, a usted se le ocurren aún unas cosas verdaderamente. Pero bueno, con la otra mano, en estos laboratorios, y además enseñoreados, creídos que son periodistas de investigación, mira tú, creídos de que tienen exclusivas en sus manos, mira tú, estos bichos propagandistas, mentirosos, cometiendo, por cierto, delitos informáticos, que están penados en las leyes venezolanas y en leyes de todo el mundo, se presentan para tratar, mira, de enlodar, en este caso a María Corina Machado, en una trama de sobornos, mira tú, en las que habría recibido millones de dólares, mira pues, mira pues. Aquí tenemos esto, presten atención, ustedes entenderán a qué me estoy refiriendo. Venga, 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 venga. Voy, 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 voy. Oigan esto, ¿quién es Pedro Carvajalino? ¿Cómo se presenta él? Pero conducta, bueno, conducta zurda, ¿no? En sus propias redes, este muchacho que es uno de los potentados de esa multiplataforma digital con todos los juguetes, con dinero de Alex Saab, ¿no? Y Camila Fabri, presenta esto, presten atención. El equipo de Venezuela News tuvo en exclusiva pruebas que revelaron la vinculación de Juan Guaidó y María Corina Machado con lobbies políticos de la empresa Howard Steer Holding en Estados Unidos. Esto es esto para las elecciones primarias, campañas en redes sociales y otros planes. Estas pruebas surgen de la mano de la periodista brasileña Patricia de Oliveira Sousa Lelis, quien trabajó cubriendo noticias de América Latina en Estados Unidos en un emporio de varios medios de comunicación como Fox News y que además organizó lobbies internacionales. María Corina Machado recibió soborno de 3.2 millones de un lobby estadounidense para entregar PDVSA a Chevron si ganaba elecciones. Chevron, meten a Chevron en el asunto. Ya esto forma parte de los intentos de Alex Saab, el amo de ellos, el jefe de ellos, ¿no? Por mayores posiciones de poder en el asunto petrolero venezolano. Porque ustedes recordarán, anoche yo lo recordaba en el programa, la entrevista, y es importante que no cometamos el pecado de que las cosas por sabidas se callen y por calladas se olviden. Que hace apenas unos meses el monstruo no era Chevron porque el régimen venezolano está trabajando con Chevron. La licencia especialísima para la operación de Chevron incluso fue renovada. Pero el monstruo sí era ExxonMobil. Y de hecho dijeron que María Corina Machado, cuando los días previos al referendo por el esequivo, ese en el que ellos dicen que votaron más de 10 millones de personas, 10 millones de fantasmas habrá sido, ¿no? Pero recuerdas que la primera persecución contra Henry Alviares, Pedro Urruchurtu y todos ellos era por presunto lavado de dinero, dinero recibido supuestamente de ExxonMobil para traicionar a la patria, para negociar el esequivo. Aquí están con lo mismo, pero metieron a Chevron, o sea, el que está jugando en el patio. Algunos de sus ejecutivos han participado y hay información e investigación suficiente en actos de corrupción con los ejecutivos de PDVSA por años. Por años. ¿Qué es lo que está haciendo Alex Saab? Tratando de echar para allá de quien sabe con qué empresa él preferirá. Trabajar. Claro, pero a Chevron le deben una plata. Robar. A Chevron le deben una plata los del gobierno dictatorial venezolano. Se justifica ese cobro, o en ese cobro justifican la expedición de la licencia para que pueda operar en Venezuela. Pero meten todo esto, ¿no? Presentan los documentos y entonces una periodista de investigación presuntamente de Brasil. Vamos a cazadores de fake news y resulta que dicen los siguientes documentos presentados por Patricia Lely en contra de María Corinda Machado y Juan Guaidó tienen indicios de manipulación. Esta periodista es solicitada por el Buró Federal de Investigaciones, FBI. Presentada como una fuente confiable por estos tipos, imagínate tú, por portales de propaganda venezolano. Usó documentos falsificados para intentar demostrar que María Corinda Machado había recibido 3,2 millones para financiar su campaña electoral. La desinformación electoral más importante de 2024 hasta ahora tuvo como objetivo María Corinda y consistió en documentos falsificados, algunos con firmas de Machado y Guaidó, extraídas de la librería de medios de Wikipedia. Mira tú. Aquí está, mira. En el artículo también explicamos que es verdad que el FBI busca a Lely por estafa grabada y recapitulamos otros bulos, falsificaciones y mentiras atribuidas a la periodista brasileña mostrando, mostrando pruebas de todas. Mira, aquí está. ¿Cuánto le están apagando? Aquí están las cosas estas. Documentos presentados por Patricia Lely en contra de María Corinda Machado y Juan Guaidó tienen indicios de manipulación. Hay que... Ustedes sigan siempre también esta cuenta como lo hacemos nosotros, cazadores de fake news. Aquí está, mira, el resumen. Las pruebas presentadas por Patricia Lely en contra de María Corinda Machado tienen indicios de manipulación. 20 de mayo 2024. La periodista e influenciadora brasilera que está siendo investigada por el FBI por estafa agravada presenta... Claro, tiene música, eso puede traernos problemitas con los derechos de autor de esas músicas con las que están presentando estos materiales, pero les leí el sucinto resumen. Hay más, hay más, presten atención. Ustedes saben que dicen que esto se hizo a través de una empresa llamada Howard Sterkhold, Home Dings, ¿no? Mira lo que colocan aquí. Tras ser consultado por cazadores de fake news, el grupo televisivo Howard Sterkholding, que es propiedad y está gestionado por el periodista, empresario y productor de televisión Armstrong Williams, envía el comunicado de prensa adjunto. Se ha hecho evidente que su principal objetivo, la de Patricia Lely, es vengarse de Howard Sterkholding y del señor Armstrong Williams a expensas del electorado venezolano. La señora Patricia Lely es una ex empleada descontenta, mentirosa, patológica y estafadora profesional que actualmente se encuentra prófuga del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El contenido de las descaradas falsedades vertidas por la señora Lely desafía la realidad. Se ha hecho evidente que su principal objetivo es vengarse de Howard Sterkholding y del señor Armstrong Williams a expensas del electorado venezolano. Y entonces hay que estar pendientes porque a lo mejor, oye, está calladito la muñeca narradora esperando traer todos estos cuentos. Una historia por ahí. Está escribiendo entonces. Seguramente, seguramente. Y bueno, amigas y amigos, y bueno, amigas y amores, este es el itinerario para esta fecha, 11 y 30 Chaguas, 3 de la tarde San Juan de Payara, 4 y 30 San Fernando de Apure. Hay publicación nueva en, vamos a ver, vamos a ver si hay publicaciones nuevas. Yo tengo aquí abierta la cuenta y está el desayuno con esas dos hermosas mujeres trabajadoras venezolanas allá en Huarico. Estaba en Huarico, María Corina. No, esta es la más reciente, creo. No, déjame, déjame, este, a ver, vamos a, vamos a. Aquí hay otra en la cuenta de María Corina, hace seis minutos. A ver. Escuchen, ah, mira, escuchen las palabras de esta venezolana desde Caja de Agua, Huarico. Vamos a escucharla. ¿Cómo se llama usted? ¿Qué tal día? Hola, ella, ¿y tú? Su ley, no viviéndola aquí, me muestra. Buena, igual, un placer. ¿Cómo se llama esta situación? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar así? ¿Hasta cuándo? ¿Tenemos una esperanza en usted? ¿Hasta cuándo, hasta cuándo es lo que dice la gigantea? ¿Cómo se llama usted? Hola, ella, ¿y tú? Su ley, no viviéndola aquí, me muestra. ¿Y alguien? Yo estoy viendo la cuenta de ella. Ah, de María Corina. Está ella hablando del carro. De la cuenta de María Corina. Ah, ok, vamos, vamos entonces con la cuenta de María Corina. Vamos a buscarla. Aquí la tengo yo. Vamos a ver qué va diciendo desde el carro. Aquí está. Ella va en su carro que le han echado piedra. Sí, sí, sí. No le cambian los vidrios. Se llevan las cicatrices. Ahí va. No se imaginen qué belleza ha estado todo el camino aquí llegando al Estado Apure. Los espero ahora a las once y media en Achaguas. A las tres de la tarde nos vemos en San Juan de Payara. Y a las cuatro, cuatro y media en San Fernando. Y mañana en Puerto Ayacucho. En mi amado Estado Amazonas a las cuatro de la tarde. Los quiero muchísimo. Seguimos recorriendo el país y organizando toda esta fuerza ciudadana para la gran victoria del 28 de julio. Los quiero mucho. No se imaginan qué belleza ha estado todo el camino. Bueno, amigas y amigos, estamos llegando al final de nuestro contacto el día de hoy. Leemos a ver qué pasó con los amigos de Instagram. Venga. Ya voy, un segundito, un segundito. Vamos aquí con Jexy Cass. Dice, el teniente Ronald O'Heda cumplió tres meses desde su secuestro posterior asesinato. La dictadura venezolana se burló de Chile y manipulan todo con sus cómplices en Chile mientras los asesinos están allá.